El primer juego es luz roja y luz verde Todos aquellos que cruzan la linea de meta sin ser atrapados en 5 minutos Pasan esta ronda Jugador 324, eliminado No, no, no es cierto Es imposible Y hola que tal chicos, como están mis crics, espero que se encuentren, muy bien Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Y esta vez vamos a hacer este juego que está muy famoso No mames De la serie del juego del calamar, luz roja, luz verde No mames wey Así que bueno, vamos a ver que tal nos sale, los voy a hacer con los chicos de mi clan Va a estar muy divertido la verdad, así que bueno, empecemos con el video Ay que miedo, yo me voy Me gustaría darles una cordial bienvenida a todos ustedes aquí Todos los presentes participarán en 6 juegos diferentes durante 6 días Aquellos que ganen los 6 juegos, obtendrán un hermoso premio en efectivo El primer juego es luz roja y luz verde Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Todos aquellos que cruzan la línea de meta sin ser atrapados en 5 minutos Pasan esta ronda Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Jugador 324, eliminado ¿Por qué? ¿Por qué? Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Eliminado Es que está imposible esta huevada ¡Nadie va a poder! ¡Nadie va a pasar! Sigan las instrucciones Jugaremos, muérdete luz verde Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Eliminado ¡Esta cosa es real, hijo! Eliminado Jugaremos, muérdete luz verde Sigan las instrucciones ¡En fin te atrapé, esponja! Eliminado Mi corazón tiene pura maldad Jugaremos, muérdete luz verde ¡El duende verde lo hizo! ¡Yo no tuve nada que ver! ¡PARUDA! Jugaremos, muérdete luz verde ¡Ay, ay, yo! Eliminado Eliminado Jugaremos, muérdete luz verde Hasta la vista, baby Oh Soy de San Mundo, niño Tienes razón Qué bueno que lo lograron Y bueno, chicos Eso ha sido todo por hoy La verdad que me divirtió mucho grabando este video Si te gustó, déjame tu like, hermano Y un comentario de qué parte fue tu favorita Así que los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.